El día de hoy vamos a trabajar en el área de comunicación, ¿ya? Ya vienen los exámenes, tenemos que estar preparados para los exámenes, para poder tener nuestra carita feliz ahí, que hemos hecho excelente. El día de hoy vamos a trabajar lo que son las secuencias. Pero siempre antes de empezar nuestra actividad, ¿qué hacemos, chicos? ¿Cantamos y bailamos, sí o no? Muy bien, entonces ahora vamos a cantar y a bailar. Todos de pie, no podemos quedar sentaditos ahí, porque tenemos que levantar con energías. Sí, hace frío, tenemos que movernos, tenemos que bailar. Muy bien, ahora todos de pie. A ver, a ver. En este baile, el cocodrilo camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás. El pingüino Lalo camina hacia el costado, y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pingüino Lalo camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia atrás. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado, y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pingüino Lalo camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado, y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El pingüino Lalo, el pingüino Lalo camina hacia atrás, 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 el pingüino Lalo, camina hacia atrás, el pingüino Lalo, y yo en mi bicicleta Ahí han estado bailando Muy cansados, ¿no? Lucas bailando Jave, lo vi a Santiago Uy, me cansé También, chicos Lucianita Barzola, todos han estado bailando Estefano, Adrián Líon, también Muy bien, chicos Mateito, también Muy bien, Mateito, termina mi corazón Ya, termina todo lo que la mamita te ha dado ahí Muy bien, chicos Entonces, el día de hoy, como yo les decía Vamos a trabajar las secuencias ¿Y qué son las secuencias? Ahorita les voy a pasar Una secuencia La verdad que tengo es energía Primero vamos a trabajar La página 121 Ya, del libro de comunicación Me cansé, chicos Yo también estaba brincando Muy cansadito Del baile del cocodrilo ¿No? Del cocodrilo Ah, te caminé hacia adelante Me cansé Muy bien Ahora, aquí observamos Uy, hay unas imágenes ¿Por qué? A ver, chicos Miren Primero Está la mamá pata ¿No es cierto? La mamá pata Miren la mamá pata Aquí está la mamá pata Pone ¿Qué pone la mamá pata? La mamá pata Primero pone su huevito ¿No? Muy bien Luego, ese huevito A ver, todos atentos, chicos ¿Ah? Todos atentos A ver, todos atentos ¿Ah? Todos muy atentos Primero Está la mamá pata La mamá pata Pone su huevito ¿No? Pone su huevito Voy a ponerle acá La mamá pata Luego, ese huevito Pasa el tiempo Uy Y se va rompiendo El cascaroncito Y va saliendo ¿Quién? Su patito ¿No? Su patito Está que rompe el cascarón Al final Nace su patito ¿Sí o no, chicos? Muy bien A ver La mamá pata De la mamá pata Pone su huevito Su huevito Luego, ¿qué pasa? El cascaroncito Se va rompiendo Y va saliendo El patito Y al final Ya sale el patito Con la mamá Eso es una secuencia ¿Sí? Lo que va sucediendo Lo que va a pasar Es por ejemplo Tú cuando te levantas ¿Qué es lo que haces? Vas a cepillarte los dientes Luego Te lavas tus manos ¿No? Luego Vas a tomar el desayuno Es lo que hacemos Es lo que sucede día a día Por ejemplo En el proceso del patito La mamá primero Puso el huevito Porque de frente No salió patito Primero puso el huevito Luego de poner el huevito Va rompiendo el cascarón Y al final Nace el patito Ahí con la mamá Es lo mismo Vamos a observar ahora Sí La hojita De trabajo A ver Ahora sí Vamos a observar La hojita de trabajo Pero aquí tenemos Que es una gallina ¿No? La mamá gallina La mamá gallina A ver Primero que nace Primero Primero que pone Primero que se coloca Hay que cortar esto Chicos Ya tenemos Que cortar esto Primero pone su huevito ¿No es cierto? Está el huevito Luego ¿Qué pasa con el pollito? El pollito Rompe su cascarón ¿Sí o no? Lo primero es El huevito Luego Está rompiendo el cascaroncito Nace el Yo tengo patito Pero ahí es pollito Y al final Se convierte ¿Quién? En mamá ¿No? En la mamá Grande Grande Al final La mamá grande ¿Ya? Primero Huevito Primero vamos a recortar Con carne Vamos a cortar Y ahí lo vamos a armar ¿Ya? De ahí lo vamos a armar A ver A ver Quiero ver A ver Por la rayita Vamos a ver La actividad interactiva ¿Ya? Vamos a reforzarlo Con la actividad interactiva Por ejemplo Chicos Miren La secuencia Aquí Están los números Algunos ya los conocen Está el número 1 El número 2 Y el número 3 ¿Qué va a pasar aquí En esta secuencia? Vamos a observar Primero Primero En la playa Miren Miren El niño Ya está armado el castillo O lo está armando O recién Está colocando la cubeta Yo te voy a ayudar En una ¿Ya? Y primero Él llega a la playa El niño Pepito Y coloca Es una idea Luego ¿Qué va a hacer Pepito? ¿Qué hace Pepito luego? Junta Junta la arena Junta la arena Muy bien Y al final Y al final ¿Qué hace? Ha creado Castillo Me ha creado un castillo Muy bien Sí ¿Qué pasa? Maestra Disculpe ¿Sí? No, acá ¿Quién? No le escucho ¿La mamita de quién? Bien A ver Vamos a continuar Uy, miren Acá está el perro Bobby A ver En el número uno ¿Qué primero hace Bobby? ¿Qué hizo Bobby? ¿Qué hizo primero Bobby? Mira acá Te voy a ayudar Bobby primero Encontró Un huesito ¿No? ¿Sí o no? A ver ¿Qué más? A ver ¿O no? ¿O qué hizo primero Bobby? A ver Vamos a ver Si está correcto Ya De luego lo verificamos Chicos Luego ¿Qué va a hacer Bobby Que encontró el huesito? Va a correr Va a correr ¿No? Va a correr con el huesito Para llevarlo ¿Sí o no? No Porque Está correcto Que ahí hace un huequito Para colocar el huesito ¿Sí? ¿Está bien? A ver Vamos a ver Está bien Ojalá chicos Sí chicos Correcto Porque el perrito Bobby Cuando encuentra el hueso Lo lleva cortito A esconder Maestra Disculpe ¿Qué página es? Esto corta La página Ahorita estamos En la página 121 Si está muy mal Si está muy mal el internet Maestra Por favor A ver Ahorita le voy a escribir ¿Sí? Por el chat Para que él lo pueda Este Tener la indicación ¿Ya? Un ratito A ver chicos Continuamos Aquí Está Anita y Rosita Anita y Rosita Miren Están en el colegio Pero Miren Primero Anita Primero lo que pasó Fue que Anita Abrió su lonchera Y encontró Que su comidita Estaba llena De hormigas Luego ¿Qué pasó? Luego Ha arrojado Al tacho De basura La comida Con hormigas Y ahora ya no tiene Para comer Pero su amiga ¿Sí? Le ha Compartido Un pedacito De su Sándwich De su lonchera Vamos a ver Correcto chicos Esa es la Secuencia ¿Ya? ¿Sí? Primero ¿Qué estás haciendo? Estás cortando ¿Sí o no? Primero estás cortando Ahorita Ahorita ¿Qué estás haciendo? Estás cortando Luego ¿Qué vas a hacer? Luego ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a Pegarlo ¿No? Muy bien Claro Esa es la secuencia Primero vas a cortar Después Vas a Pegarlo ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a recortar ¿Sí? El Crecimiento Como nace El Pollito Y lo voy a ordenar Aquí arriba Mamita Te va a ayudar Porque caen los números Y de repente No sabes todos los números ¿Ya? Vamos a colocar En el primer cuadrito El huevito Luego ¿Qué sucede? Del huevito ¿Qué va primero? Pues Primero va El huevito En el número uno A ver Le vamos ayudando Porque los números Todavía no Algunos no reconocen El primero va El huevito Chicos Luego ¿Qué pasó? Luego ¿Qué pasó? Rompió el cascarón ¿Bien? El cascarón Luego Salió Nació Y al final Ha crecido Grande 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 Nuevamente Vuelve a partir Ella ¿Qué es ella? Una gallina Una gallina ¿Y qué sigue? El huevo El huevo ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? El huevo Maestra Disculpe ¿Qué cuaderno es? Ahora sí ¿Ya me puede escuchar? ¿Sí? El pollito El libro de comunicación A ver El libro de comunicación La página 121 La página 121 Muy bien A ver Jade mi corazón Primero es el huevito Mi reina Primero huevito Primero huevito A ver Primero huevito Mi corazón Mira Mira Te voy a ayudar aquí Mira Te voy a ayudar Mira En el primero Va huevito Luego Va rompiendo cascarón Mi disculpe Primero no va la gallina Después del huevo Y después rompe el cascarón Y ahí sale el pollito Primero pone el huevo Luego va rompiendo cascarón Luego nace Bueno Yo tengo el patito El patito Y se convierte En el pato grande Y nuevamente vuelve el proceso Que pone el huevito Rompe el cascarón Convierte en pollito O un patito Y nuevamente crece Y así sucesivamente el proceso Muy bien Excelente Primero huevito Es que todo el proceso Vuelve a repetir ¿Ya? Voy a hacer en otro Ahí está perfecto Ahí está perfecto No, no se preocupen A ver Recuerda Jade Primero huevito ¿Ya? Huevito Chicos para todos Huevito Rompe el cascarón Nace el pollito O el patito Crece Se convierte en la mamá pato Nuevamente vuelve a poner el huevito Rompe el cascarón Nace pollito O patito Y crece nuevamente grande ¿Ya? Pero primero ves Huevito ¿Ya? En el número uno Le vamos ayudando Por los números En el número uno Va primero el huevito Muy bien Ahí está el huevito Rompió el cascarón Está creciendo Y al final se va a convertir en la gallina La mamá gallina O también ¿No? Muy bien Excelente Estefano está pegando Muy bien Estefano Muy bien Lucas Muy bien Adrián Excelente Adrián Con la tijera Muy bien Ahí está Luciana Muy bien Luciana Muy bien Esa es una secuencia ¿Ya? Bien 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 Estoy escuchando Si vuelvo a escuchar Así Te voy a bañar A ver ¿Qué pasó? A ver A ver Muy bien Estamos trabajando ¿Qué sucede? A ver Muy bien Excelente A ver ¿Qué sucedió ahí? La huevito Muy bien Excelente A ver Lucas Ya terminó También Uy Qué lindo Lían Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Chicos Excelente A ver Lucas Muy bien Lucianita Mateo Muy bien Estefano Muy bien Santiago Amir No estás trabajando Amir La hojita Muy bien Lucianita Barzola Muy bien Excelente Jale Luana Yo lo había hecho Pero La última Era La primera ¿No? ¿Qué habías colocado? Muy bien A ver Amir Está rompiendo ¿De ahí que sigue? Amir Tu hojita No veo Tu hojita de trabajo ¿Dónde está tu hojita de trabajo? Amir A trabajar Amir Por favor Ya todos Tus compañeros Están terminando Ya todos Tenemos que trabajar Juntos Santiago Ya terminó Santiago Luciana Jale Lían Ya terminó Lucas Ya está terminando También Mateo Está terminando Estefano Adrián Vamos a Amir A terminar Por favor Amir Yo de acá Estoy observando Las hojitas Muy bien Jale Muy bien Excelente Muy bien Muy bien Lían Muy bien Mateo Muy bien Chicos Excelente Su trabajo ¿Qué es primero? Vamos A ver fuerte ¿Qué es primero? El huevo Después ¿Qué sigue? Se rompió Se rompió Se rompió Luego Un pollito Salió el pollito ¿Y de ahí qué pasó? Salió una gallina Se convirtió en gallina Pues cuando el huevo Cuando el pollito creció Se convirtió en la mamá gallina ¿No? Muy bien Jale Yo terminé A ver Muy bien Amir Así Tenemos que terminar Todos Todos Juntos ¿Ya? No se puede quedar La hojita Para la casa Porque todos Estamos aquí Mirándonos Y todos Tenemos que trabajar Juntos ¿Ya? Muy bien Entonces Hemos terminado De realizar Esa hoja Vamos A trabajar La siguiente Ahora Vamos a trabajar La página Cien Ciento Diecinueve Donde vamos A observar Una familia De osos ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a recortar Voy a utilizar Mi tijera Con mucho cuidado Que me vaya a lastimar Cuando trabajo Con la tijera Estoy bien sentadito Trabajando ¿Ya? Yo no me estoy moviendo Porque me puedo lastimar Voy a coger Mi tijera Ya agarro Mi tijera Y voy a cortar Voy a recortar Por donde están Las líneas Y luego En otra hoja Voy a pegar Esta secuencia Que estoy viendo Acá de estas imágenes Por ejemplo Veo que acá arriba Hay una familia De osos Esta mamá Papá El hijito oso Están sentados En la mesa Están comiendo Luego Aquí abajo Veo que hay Una cama Hay tres camitas ¿No? Hay tres camitas Y hay Una grande Una mediana Y una pequeña En una camita De esas Está durmiendo Una Niña Luego Veo que aquí En la última imagen Están los tres ositos Y la niña Va a salir Corriendo ¿Qué sucedió Primero? ¿Qué sucedió Después? Y al final ¿Cómo acaba? A ver Vamos a ver Primero lo vamos A recortar Para pegarlo En otra hoja En el orden Que le corresponde ¿Ya? Vamos a Primero recortar Con mucho cuidado Para pegarlas ¿No? En forma ordenada En otra hoja Muy bien Primero lo vamos A recortar Con mucho cuidado Y con mucho cuidado ¿Bien? Estamos cortando ¿Bien? Chicos Con mucho cuidado ¿Bien? Lo primero que Dios Es ¿Bien? ¿Bien? A ver Le voy a poner Un cuentito Ricitos de oro Y los tres ositos Vamos a escuchar Este cuento ¿Ya? A ver Cuidado Primero recortamos Luego de recortar Te voy a pasar El cuento Todavía no lo pegues ¿Ya? A ver Creo que ya hay varios Que han recortado ¿No? Muy bien Entonces Todos muy atentos Al cuento ¿Ya? Todos muy atentos Al cuento Tres ositos Ricitos de oro Y los tres ositos Había una vez Había una casita En el bosque En la que vivía Papá oso Que era grande Y fuerte Mamá osa Que era muy dulce Y el pequeño osito Todas las mañanas Todas las mañanas Antes de desayunar Salían los tres juntos A dar un paseo Por el bosque Un día Durante este paseo Llegó una niña Hasta la casa De los tres osos Estaba recortando Miren chitos Este cuento Es parecido Al que están cortando ¿No? Ven Hay tres osos Y hay una niña De este cabellito rubio Por eso se llama Ricitos de oro Vamos a escuchar Escucha Escucha Una osa Que era muy dulce Y el pequeño osito Todas las mañanas Antes de desayunar Salían los tres juntos A dar un paseo Por el bosque Un día Durante ese paseo Llegó una niña Hasta la casa De los tres osos Hasta la niña Estaban recortando Setas en el bosque Pero se había Alegado un poco más De la cuenta ¿Quién vivirá en ella? Voy a echar un vistazo Es una niña rubia Con el pelo rizado Como el oro Y a la que todos Llamaban por eso Ricitos de oro De oro Ya ve Ya va a empezar La mañanas Lo que pasa es que había Tres sillones En el salón Se sentó en el más grande De todos El de papá oso Pero lo encontró Muy duro Y no le gustó Luego se sentó En el mediano El de mamá osa Pero le pareció Se quemó Probó del mediano El de mamá osa Pero lo encontró Es demasiado salado Y tampoco le gustó De modo Le quiero probar El más pequeño de todos Mira qué rico está Está muy dulce Como a mí me gusta Así que Ricitos de oro Se lo comió todo entero Cuando acabó Le entró sueño Y decidió dormir la siesta En una habitación Encontró tres camas Trató de subirse A la más grande Pero no llegaba Porque era la cama De papá oso Probó entonces La cama de mamá osa Pero la encontró Demasiado mullida Así que acabó Por acostarse En la cama del osito Que era de su tamaño Y allí se quedó Plácidamente dormida Entonces Llegaron los tres osos De su paseo Y rápidamente Se dieron cuenta De que alguien Había entrado En su casa Alguien se ha sentado En mi sillón Gritó papá oso Enfadado En el mío también Dijo mamá osa Con vos dulce Y alguien A mi nora Dijo el pequeño oso Muy triste Entraron en la cocina Y vieron lo que había pasado Con su desayuno Alguien ha probado Mi desayuno Gritó papá oso Enfadado Parece que el mío también Dijo mamá osa Se ha comido el mío Dijo el osito Muy triste De repente El pequeño miró Hacia la habitación Y descubrió A su invitada Mirad Hay una niña En mi casa Justo en ese instante Ricitos de oro Se despertó Y al ver A los tres osos Delante de ella Saltó de la cama Y echó a correr Lo más rápido Que pudieron Sus pies Dejando atrás Incluso sus zapatos Los tres osos Se pusieron a reír Muy bien chicos Ese es el cuentito Que estamos recortando De Ricitos de oro Muy bien A ver Ya recortamos Ya hemos escuchado La historia El cuentito De Ricitos de oro Con los tres ositos A ver Ahora sí ¿Quién ha terminado? ¿Han recortado? ¿Han pegado? A ver ¿Qué sucedió primero chicos? ¿Qué nos dijo el cuento? ¿Qué sucedió primero? ¿Qué sucedió? A ver Vamos todos Hablamos Chicos Prendan sus audios Díganme A ver ¿Qué han pegado primero? ¿O todavía no han pegado? Nada A ver Muy bien A ver ¿Qué sucedió primero? Los osos estaban comiendo En su mesita ¿Qué sucedió después? ¿Pisito de oro? Se quedó dormida ¿No? Rositos de oro Se quedó dormida En su camita ¿No? ¿Qué pasó después? ¿Qué sucedió después? Cuando Rosito de oro Despertó Y vio a los osos ¿Qué hizo? Salió Corriendo ¿No? Salió así Muy rapidito Se fue corriendo Hacia el bosque Escapando Rositos de oro Asustada Muy bien Todas las mañanas Los ositos ¿No? A ver ¿Qué pasó? A ver Cuéntenme A ver Díganme ¿Han escuchado el cuento? Muy bien A ver Lían Muy bien Los ositos Claro En la mañana Se sientan juntos A tomar su desayuno Luego salieron Y dejaron Todo tal cual En su casita Cuando regresaron ¿Qué pasó? Rositos de oro Estaba en su casa ¿No? Se había quedado dormida ¿Y qué hizo? Cuando los vio Rositos de oro Salió Corriendo Asustada Muy bien La secuencia Del cuentito ¿No? El cuentito Tiene más Más secuencias Pero son las tres Que nos han enviado Para trabajar El día de hoy Muy bien Excelente Elía Muy bien Jadeduana Muy bien Chicos Muy bien Santiago Muy bien Estefano Muy bien Lucas Muy bien Lucianita Barzola Muy bien Lucianita Tu carita feliz Lucianita Muy bien A ver Adrián Muy bien Mateo Qué lindo Mateo Muy bien Estefano Muy bien Santiago Muy bien Amir Amir Excelente Amir A ver Si te pones Un poquito Más atrás Amir Voy a poder Ver tu hojita Estás muy cerca A la cámara Ahí está Ahí lo puedo ver Vamos a pegar Ahora tienes que pegar Esas imágenes En otra hojita Ya en una hojita Que ahí tienes que tener La mamita Tiene que tener la mamita Un hojita En blanco Para que lo pegue Chicos Saludamos A Miss Lucila Ya va a tomar La asistencia Good morning Lucila Saluda Saludamos Chicos Jaded Saludamos Adrián Saludamos Chicos Lucianita Saludamos Good morning Good morning Good morning Good morning Jaded Good morning Lucas Good morning Lucianita Good morning Admir Good morning Mateo Good morning Santiago Good morning Adrián Sánchez Good morning Estefano Good morning Lía Bien Vamos ahora Los he visto Trabajar muy bien Han estado Trabajando Muy atentos Terminando Toda la actividad Excelente Los felicito Congratulation Ahora vamos A pasar La lista Y todos Listen Atentos Avalo Les llama Jade Presente A mí Excelente Excelente Lucianita Barzola Good morning Presente A mí Ok Thank you Lucas Alberto Good morning Presente 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 Luis Muy bien Lupita Excelente Quilta Mateo Gael Presente 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 Ahí está Ahí está Mateo Mateito Mateo Mateo González Mateo Hola Mateito Hola Hola Presente Mateo Presente Thank you Thank you No quiere No quiere hablar Mateo No quiere hablar Mateo Estefano 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 ¿Qué estás Haciendo? Sí Presente Muy bien Muy bien Bravo Bravo Muy bien Muy bien También tenemos a Adrián Sánchez Adrián ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Audio Ahora sí Adrián Que no te escuché Mi amor Muy bien Muy bien Muy bien Gracias Ahora vamos con Lian Sandoval Hola Lian Hello Peti Madre Me siento Madre Qué bella Muy bien Muy bien Bravo Lian Amir Buenos días Good morning Amir Su audio Creo que está ¿No? Fallando Porque Su audio Está fallando Mi amor Amir Amir No te podemos Escuchar Creo que sí Debe ser que su audio Está fallando Ok Ya te coloqué Aquí Ya coloqué Tu asistencia Dilan Ramírez Tampoco está No, no se ha conectado El día de hoy Listo Muy bien Mi niño Es hermoso ¿Alguien me falta? No, ¿verdad? Ya están todos Precioso Les regalo Estas paletitas Virtuales Por su trabajito Por todo lo que han hecho A Santiago Creo que no la he llamado A Santiago Sí Sí, ¿no? Santiago Guardia Santiago Santiago Sí, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí lo llamé ¿O no? Santiago No te he llamado Mi amor Santi No Ah Perdón Ahora te llamo Santiago Good morning Good morning Ok Chévere Santiago Ya te coloqué Aquí Ya puse Tu asistencia Muy bien Hermosos Han trabajado Excelente Con las mis Amir Aunque no te escuché Ya coloqué Tu asistencia Aquí ¿Ok? Sí Así que no hay problema Precioso Bien Entonces nos vemos mañana A estudiar Mucho, mucho, mucho Porque vienen Los exámenes Que están A sacar Muy buena nota En esos exámenes ¿Eh? Ya Adiós Adiós